Le han arrebatado el tesoro más preciado de su vida, asegura Sofía López quien acudió a este medio de comunicación para solicitar a la población que le ayuden a encontrar a su hija de tan solo 4 años y meses, que a raíz de un convenio de paternidad con Pedro Gómez, se la llevó el pasado viernes. Debía entregársela el domingo, pero hasta el momento no ha respondido sus llamadas y tampoco lo ha encontrado en su vivienda. Pues en este momento acudo a este medio para que me puedan ayudar a encontrar a mi hija de 4 años y 10 meses de nacida, que teníamos un convenio con el padre de ella, Pedro Gómez Sosa, originario de San Francisco Gotera Morazán, Cacahuatalejo. Teníamos un convenio de que él me la tenía que presentar el día 22 de octubre a las 3 de la tarde en la terminal de buses de Oriente San Salvador. Pero se da la coincidencia de que él hasta este momento no contesta llamadas, no sé nada de mi hija, no tengo reportes, la familia me ha bloqueado. Ante su angustia y desesperación, Sofía ha acudido a diferentes instituciones legales, derechos humanos y al juez que había brindado el régimen de visitas que incumplió don Pedro el pasado fin de semana, al no regresar a la menor con su madre. He visitado los derechos humanos, fiscalía, he interpuesto demandas, pero en este momento me ha sacado este medio para que me puedan ayudar o que la gente pueda ver esto y hacer consecuencias en él que él pueda regresarme a mi hija en este momento. Soy una madre que tengo cuatro días de no dormir, no como, ya estoy desesperada, no he visto a mi hija, no sé nada, no he hablado con ella, no sé si ha dormido o ha comido. Y pues he tratado por todos los medios. Tengo una orden también ya judicial también a través de Fiscalía de Derechos Humanos y Ley Lepina donde pues a él me otorgan a poder buscarlo o publicarlo en cualquier medio y que alguien me pueda ayudar también. El temor más grande de Sofía es que el padre de Sugei la haya sacado del país como anteriormente ya lo había intentado hacer sin el consentimiento de ella, por lo que pide de favor que le den una respuesta ante la desaparición de su única hija. El 24 de marzo de presente año, la jueza tercero del juzgado de adolescencia y niñas en Escalón, él tenía un régimen de visita, yo que tenía el cuidado personal de mi hija, era exclusivo mío, él tenía un régimen de visita. Cada segundo y cuarto fines de semana yo le entregaba a la niña el viernes a las dos de la tarde después de salir de la escuela y él me retornaba a la niña el día domingo a las tres de la tarde en la terminal Nuevo Amanecer de San Salvador, Soyapango. Y ya no se presentó. ¿Esta es la primera vez que le surge un retraso así o él ya anteriormente había intentado la ley? No, nunca, nunca me había tenido retraso y nunca me había bloqueado, o sea, si a veces, algunos minutos, pues él contestaba mi llamada y me decía, no, pues me tengo un percance, pero en este momento ya no sé nada de ella. En estos momentos que ya no tengo ninguna, o sea, nada, pues no sé nada de ella. He buscado a quien de los padres también y los padres lo que han hecho es decir, no saben, no sé, yo no tengo contacto con ellos, no dan respuesta, pero tampoco me ayudan a nada. Viven a la par y no, pues no sé nada de él todavía. Pues no más le quiero decir, o a su familia, de que sean conscientes que yo soy una madre que no consigo mi vida sin mi hija porque es mi única hija. He luchado y no es justo. Yo creo que no es justo y él tiene más hijos, él sabe que no soy una mala persona y si estás viendo esto, por favor, lo que necesito es que tú me regreses a mi hija porque sabes de que yo no puedo vivir sin mi hija. La desesperación de Sofía al no saber qué es lo que está sucediendo con su pequeña hija de tan solo 4 años y 10 meses, la ha obligado a acudir a diferentes instituciones y a salir a las calles con la fotografía de la niña, pidiendo a la población que si alguien la ha visto, se comuniquen con ella al 6167-0239 o con este medio de comunicación. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.